Bien, y nos vamos hasta China, donde un hombre arrastró a un policía por más de 300 metros y luego se dio a la fuga. Tal como se observa en estas imágenes, el oficial intenta ponerle una infracción por haberse estacionado en el lugar prohibido y este hombre de pronto comienza a avanzar y obliga a la gente a retroceder. Sin embargo, luego acelera y termina arrastrando al policía, quien tuvo que agarrarse del parabrisas para no caer. El hombre se dio a la fuga inmediatamente, pero horas después se entregó por su cuenta y fue arrestado por tres días.